Las impresiones de Tonka. Las felicito, me encanta que estén de la mano, súper conectadas. Creo que las tres son más que de manera individual. De manera individual, potentes, fuertes, pero las tres unidas logran tener ese atrevimiento y esa cosa feroz de Tina Turner, para mí. Creo que también me faltó un poco más de energía. Porque las tres unidas sí logran esa potencia, pero individualmente esa fuerza en la voz y también que acompaña el cuerpo, esa soltura, esa potencia presente en las presentaciones de Tina Turner. Victoria, ¿verdad? ¿Estás emocionada? Sí, te noto. Sí, un poquito. ¿Qué te emociona? Es que esto me trae un... Uy, no quiero. Pero... Estoy concursando después de 11 años. No entré a ningún concurso de talentos. Y esta es la primera vez que estoy concursando después de 11 años, porque mi primera vez fue en mi nombre. Así que estoy muy contenta y con este equipo maravilloso. Así que muchas cosas se vienen acá. Una emoción linda. Felicitaciones a las tres. Esto recién comienza. Así es que con las instrucciones, con algunos detalles, con el trabajo fuerte que están haciendo con sus coaches, estoy segura que van a llegar vaticinos hasta el final. Así que vamos bien, vamos por buen camino. Chiquillas.